El colegio de Alonso de Silla El colegio de Alonso de Silla Fue mercedario y su hermano, hermano del padre Pedro y primo de la señorita Teodora Fue obispo, el primer obispo plenado de Calama Monseñor Juan Bautista Herraba Todos venidos de San Pedro Así que San Pedro, una cuna de evangelización y de vocaciones también para la iglesia Y la señorita Teodora, queriendo mostrar su carisma Consigue dos pequeñas salas en la parroquia La Mercedes que le vivía Y así comienza a gestar el colegio Por allá por los años 70 Y poco a poco se le va uniendo en este proyecto una socia fundadora La señorita Teodora ya partió hace 20 años, si no me equivoco De este mundo Pero su socia fundadora, la señora Patricia Franza Estudillo Que ya está con más de 90 años Sigue con nosotros Y sigue este proyecto en manos de una fundación Y por lo tanto sigue también abriendo las puertas a la iglesia Hoy en día es un colegio que tiene de prekínder a cuarto medio Científico humanista en dos niveles O dos cursos paralelos Y que no ha dejado nunca de poder abrir el corazón a Cristo Abrir el corazón a la iglesia Y dentro de su ámbito católico Con las nuevas normativas Lo sigue desarrollando de una manera tan eficiente Así es que siéntanse ustedes también a gusto en este lugar Todo ha sido pensado para el espacio, el bienestar Y que este congreso también sea un congreso que les permita a ustedes Tomar las herramientas Roberto que acaba de hablar con nosotros Es también una persona clave Yo lo tengo que decir Porque sobre todo para los que aquí a veces preguntan ¿Y qué dice la iglesia con respecto a esto, con respecto a lo otro? Bueno, Roberto como el señor Lorenzelli Son los que se tienen que enfrentar cara a cara al ministro de Educación Y ahí pelearla por la iglesia Cuando de repente le quieren sacar algo a la iglesia Son ellos los que dan la iglesia Son ellos los que dan la cara Y ellos son la representación de la iglesia católica en el área de la educación Así que nosotros no funcionamos de manera aislada, suelta Sino que tenemos un vínculo directo Porque tal como lo ha dicho Roberto El 17% de la educación está en manos de la iglesia católica Y por lo tanto hay una palabra de decir Hay una palabra que también necesita ser escuchada Así que mientras tengamos ese apoyo Señor, seguiremos extendiendo las redes Para que no nos dejemos pisotear Sino más bien podamos también En nombre de Cristo Levantar nuestras banderas Y seguir con nuestros proyectos educativos Que quieren poner al Señor En el centro de todo el quehacer educativo Que tengan una bonita mañana Que el Señor les bendiga Y con esto entonces cerramos este espacio de presentación Muchas gracias Muchas gracias Antes de comenzar con nuestra hermosa conferencia Hay un momento para todo Dice la palabra Y antes de comenzar Queremos tomarnos un tiempo para agradecer Y reconocer el servicio Hoy queremos hacerlo con Patricia Catalán Que durante 33 años Se quedó con la obra Durante 33 años Estuvo al servicio de la granía Para la educación como secretaria Entre varias cosas más Queremos agradecerle Todos estos manos de servicio Con tanta dedicación Entrega y amor Y le pedimos al Señor La bendiga en esta nueva etapa de su vida Junto a sus seres queridos Que hoy lo acompañan Y que hoy también queremos Nosotros Decirle que también somos su familia Agradecerle por todo lo que ella ha hecho Queremos invitarle aquí arriba del escenario Y a Padre Vicente Para entregarle unos pequeños reconocimientos Y pueden aplaudir todo lo que quieren Vamos a entregarle a Patricia unas flores Flores tan hermosas como ella Ella es una hermosa y maravillosa persona Le entregamos estas flores De un emprendimiento de nuestra cuna de Belipía Le damos un aplauso Además Y además Queremos entregarle además Una virgen Un destino De la presencia de María En su hogar Y además Queremos entregarle Una posadera Hecho con las manos De un artesano De Pumaire Para que esta luz del Señor Siga iluminando su vida Ahora le damos un fuerte aplauso Y yo sé que estaría Me gustaría mucho Pero yo voy a pedir que no diga A ver otra palabra A ver otra palabra Gracias Buenos días Yo pensaba ayer Cuántos años Treinta años Que tuve Realizar estos encuentros Y ya me imaginaba Cómo estaba Elizabeth Además que también coincidió Como en un año anterior Donde Había una actividad En la SECH Y entonces Uno está En la actividad En la SECH Pero está pensando Oh Cómo está todo Allá funcionando Bueno Como dijo Elizabeth En realidad Yo no soy Todos me conocen No soy mucho de hablar Me cuesta Que esa es la gran diferencia Que tiene Elizabeth Que ella No tiene ningún problema En hablar En cantar En organizar Y en todo Así que Bueno Esas son las grandes La gran diferencia Y los dones Que el Señor nos da A cada uno Bueno Primero Quiero agradecer A Monseñor Él está acá presente Con nosotros En el Obispado Ya me habían hecho Una despedida Pero el Padre Agradecer también Por querer hacerlo Y en este momento Que yo considero Que es súper importante Para todo el tiempo Que estuve en el Obispado Porque aquí están Los profesores La gran mayoría Porque hay profesores Católicos Profesores de los colegios De la diócesis Y están los profesores De religión ¿Ya? Entonces Es un gran Momento Muy importante Para mi vida Bueno Agradecer a Elizabeth A los coordinadores Comunales Por esta invitación A este congreso Que es tan tradicional Para nuestra Vicaría Para la Educación En lo cual Tuve el honor De organizarlo En conjunto Con los diferentes Vicarios Que hubieron En todo Esto es Treinta Y tres años Pero Se hicieron Treinta congresos Hoy día Es el treinta y uno Treinta en el periodo Que estuve yo Bueno Uno En realidad Solo ¿Qué me queda? A mí me queda solo Que agradecer al Señor Por cuidarme Y caminar A mi lado Junto Con mi familia Soy realmente Una agradecida Y creo que Me siento Muy regalona Del Señor Creo que educar Es sacar Lo mejor Que tiene cada persona Para así lograr Ser un gran aporte A la sociedad Creer en cada uno De los estudiantes De tantos programas Que tuvimos De pedagogía Y postítulo De educación religiosa Escolar Que con tanto esfuerzo Supieron vencer Los octavos Que se les presentaban Brotando del manantial De su interior Los dones Los dones Que Dios Les ha regalado Creo Que en nuestra diócesis Hay comunidades educativas Que miran con admiración A los que nada tienen A los más pobres Y a los que sufren Porque desde la pobreza Y la debilidad Dios está construyendo Una historia Más profunda Creo Que es necesario Educar Siempre Y en todo momento Al niño Orientar al joven Y caminar al lado Del adulto Para que el anciano Camine con tranquilidad Al encuentro Con la sabiduría Infinita Ese Es como Fue como todo El trabajo En mi vida Primero partí Con los niños Jóvenes Porque trabajé En este colegio Hace Más de 30 años Atrás Que trabajé En este colegio Después Me fui Al obispado Que yo me acuerdo Que la señora Patricia Blanche Cuando le dije Renuncio Porque me voy A trabajar Al obispado Y ella estaba Muy molesta Y me dijo Ah no Yo voy a ir A hablar con el obispado Porque no puede ser Que me lleve Mi profesora Y yo le dije Es que no se trata De eso Se trata que yo Me quiero ir Al obispado Entonces Y después Vino el periodo De cuidar A mi madre Una de las cosas Que yo Renuncié O jubilé Y aproveché Y renuncié En el obispado Fue para estar Más al cuidado De mi madre Ahora estamos Con el cuidado De mi suegra Que tiene 96 años Y bueno Así es la vida Muchos de ustedes También que hemos hablado Han comenzado Una etapa Más o menos Parecida Educando niños La familia Luego jóvenes Y ahora están También En el cuidado De sus adultos Así es la vida Solo agradecer A cada uno De ustedes De repente Me cuestiono Y digo No sé si merezco Tanto Pero solo Creo que Es agradecer A Dios Porque Me cuida Y me quiere Mucho Y me regalonea Y así Está reflejado En cada uno De ustedes Muchas gracias Muy bien Solo decir Que cuando yo Le dije a la señora Patricia Que yo me iba Al seminario También me dijo ¿Y cómo lo hago Para llevarte Al colegio Para allá? Le damos un fuerte Aplausos A Patricia Y a cada uno De ustedes También Porque nos va a hacer La razón De ser Secretaria De la Mecanía De la Educación Así que Muchas gracias Bueno Vamos a comenzar Nuestra conferencia ¿Sí? El estrés Es una respuesta Automática Física Mental Y emocional A un evento Complicado Es algo común En la vida De todos Cuando se utiliza Positivamente El estrés Puede conducir Al crecimiento La acción Y el cambio Pero ¿Cómo podemos Gestionarlo En nuestras escuelas? El conferencista Daniel Seguel Es psicólogo Y sexólogo Con más de una década De experiencia En el ámbito educativo Y en la promoción Y en la promoción Del bienestar emocional Y social Ha liderado proyectos En colaboración Con el Ministerio De Educación De Chile Y la Confederación Interamericana De Educación Católica Actualmente Es docente Encargado Del curso De gestión De estrés En el álbum De Wintry Psicometrics Chile De la cual Hoy Escucharemos Parte Del mismo Bajo el título Aspectos claves De la gestión Del estrés En la escuela Le damos la bienvenida Y un prolongado Aplauso De confianza En su ponencia Aplausos